muy buenos días estimados amigos vamos ahorita rumbo al puente y vamos como te llamas mija paula paola paola estás comentando que está te gusta este tramo porque te gusta este tramo mija este tramo sí y ahí compartimos ideas sobre todo mira aquí cuando vamos dando usted puede decir la rienda para la derecha y evitando los matorrales espinosos eso también es parte de que es bonito que está bueno amigos estamos aquí vamos a retirar un poquito y vamos a grabar más adelante